Manipular este arnés que está aquí, viene a dar a una bobina a la entrada de la fase de la terminal del medidor. Enseguida lo que hice fue estirarle un poquito. Hasta que lleva esta resistencia aquí. Aquí tenemos esta bobina en las terminales de la fase. Y aquí está esta otra bobina en la que esta resistencia limita o disminuye la circulación de la corriente. Por lo que el medidor por medio del circuito integrado va a estar tensando o midiendo menos. Como les comento, entre mayor sea la resistencia, menor consumo registrará el medidor. Y por ende, saldrá mucho menos consumo eléctrico. Por ejemplo, si se coloca una resistencia de un megaohm o un millón de ohms, circulará menos corriente por el cable de la bobina hacia el circuito integrado. Y por lo tanto, saldrá menos luz en el recibo. Se comportaría como si estuviera completamente abierto. No habría mucha continuidad. Por lo tanto, no se estuviera marcando nada prácticamente de corriente. Estas son las bobinas que están constantemente midiendo la carga o la corriente que circula por nuestra casa. Por nuestra instalación eléctrica, perdón. Una está en la fase y una en el neutro. Por lo tanto, como les comento, si está una resistencia muy alta, es como si estuviera el cable completamente abierto, sin continuidad. Por lo que no estarían sensando prácticamente nada de corriente. ¿Qué onda? ¿Cómo están bienvenidos a un nuevo video del canal? Espero que estén teniendo un gran día. En esta ocasión les voy a mostrar cómo detecté un diablito de luz en un medidor digital. Antes de continuar con el video, los invito a suscribirse al canal. Active la campana de notificaciones para que cuando suba un nuevo video, YouTube le notifique y sean de los primeros en verlo. Y si son gustosos de apoyar al canal económicamente, lo pueden hacer en el botón de gracias. Bien, también los quiero invitar a mi canal secundario. Se llama Electricidad Fácil y ahí tengo videos solo de electricidad. En la descripción del video, les dejo el link del canal. Comentarles amigos que este video es meramente informativo. No los invito a que realicen estas prácticas, ya que no está bien. Debemos de ser honestos y pagar lo que consumimos de energía eléctrica en nuestras casas. Bien, en una ocasión me tocó ir a reparar un centro de carga a un domicilio, en el cual previamente habían ido los de la compañía de luz a reemplazar el medidor. No recuerdo exactamente el motivo del reemplazo. Total, resulta que el medidor que habían reemplazado lo olvidaron en el domicilio. Yo le pregunté al dueño de la casa que se me lo podía quedar, por lo que empecé a destaparlo y ver si estaba quemado, tenía alguna falla o por qué lo habían reemplazado. Y por más que buscaba, no encontraba ninguna falla ni nada anormal, hasta que de pronto al manipular este arnés que está aquí, viene a dar a una bobina a la entrada de la fase de la terminal del medidor y aquí va a enchufar a un arnés que está aquí. Al manipular este pedacito que está por aquí, sentí algo rígido o sólido, parecido a un fusible térmico de los que traen los ventiladores. Como les comento, al manipular este pedacito que está por aquí, esta zona, empecé a sentir algo rígido y enseguida lo que hice fue estirarle un poquito hasta que apareció una resistencia. Una resistencia de 100 kilo ohms. Aquí como podemos ver, la resistencia está de un extremo, está soldada, va a la bobina y del otro extremo, junto con este cable, van enchufadas al arnés, al enchufe que está en un ladito ahí del medidor. Ahora, ¿por qué lleva esta resistencia aquí? Aquí tenemos esta bobina en las terminales de la fase y aquí está esta otra bobina en las terminales del neutro. Estas dos bobinas se comportan como pinzas amperimétricas y están constantemente midiendo el amperaje o la corriente que circula por nuestra casa. La conclusión a la que llego es de que esta resistencia limita o disminuye la circulación de la corriente por lo que el medidor por medio del circuito integrado va a estar sensando o midiendo menos corriente y por lo tanto menos consumo. Aquí hay que recordar que potencia es igual a voltaje por corriente y entre menos corriente menor potencia, perdón. Por lo tanto, menos watts va a estar midiendo el medidor. Como les comento, entre mayor sea la resistencia menor consumo registrará el medidor y por ende saldrá mucho menos consumo eléctrico. Por ejemplo, si se coloca una resistencia de un megaohm o un millón de ohms circulará menos corriente por el cable de la bobina hacia el circuito integrado y por lo tanto saldrá menos luz en el recibo. Ahora, si se colocara una resistencia de mucho más valor superior a un megaohm aquí la resistencia se estuviera comportando como si el cable estuviera trozado. No circularía nada de corriente y no saldría prácticamente nada de luz. Como les comento, si se colocara una resistencia superior a un megaohm o un millón de ohms aquí el cable se comportaría como si estuviera completamente abierto. no habría mucha continuidad por lo tanto no se estuviera marcando nada prácticamente de corriente. Ahora, las bobinas que les comento que están en la fase y el neutro se comportan como unas piezas amperimétricas como este estilo y aquí equivaldría a que si el cable estuviera con una resistencia muy grande aquí la bobina prácticamente no estuviera no estaría perdón censando o midiendo prácticamente nada de corriente por lo que estuviera saliendo el consumo de energía eléctrica prácticamente muy bajo ya que la resistencia sería muy grande y prácticamente no circularía nada de corriente. Estas son las bobinas que están constantemente midiendo la carga o la corriente que circula por nuestra casa por nuestra instalación eléctrica perdón una está en la fase y una en el neutro por lo tanto como les comento si está una resistencia muy alta es como si estuviera el cable completamente abierto sin continuidad por lo que no estarían censando prácticamente nada de corriente y como les comento las bobinas se comportan como unas pinzas amperimétricas si una está aquí está el neutro por el medio de la bobina de esta pinza y en el otro extremo que es este está la fase aquí si la resistencia es muy alta prácticamente no estaría saliendo perdón nada de luz por lo que la compañía de luz detectaría aquí algo anormal o inusual e iría inmediatamente a revisar el domicilio ya que no va a coincidir el bajo consumo con el consumo de los meses anteriores y va a haber un problema comentarles amigos que de rato regresaron los de la compañía de luz por el medidor que habían olvidado y pues yo ya le había echado un vistazo como quiera para traerles este tipo de información espero que no la utilicen para mal no debemos de alterar los medidores ni nuestra instalación eléctrica debemos de ser honestos pagar lo que consumimos para ser una de las mejores personas bien amigos esto sería todo espero que el video haya sido de utilidad comenten compartan el video suscríbanse manita arriba cuídense y hasta la próxima bye bye